Excelentísima señora Merkel. Ilustrísimo señor Olán. Distinguido eurodiputado. Apreciado ciudadano de Europa. Quizá le parezca raro que me dirija a usted. Pero como cada vez se deciden más cosas en Europa, quiero explicarle lo que ni el Parlamento ni el Gobierno de España quieren escuchar. En Cataluña queremos decidir nuestro futuro votando. Conozco personas que votarían que sí a la independencia y también muchas que no. No hay ningún conflicto entre nosotros. Simplemente queremos saber la opinión de la mayoría. Y la mejor forma de hacerlo es la democracia. Es votar. Supongo que estará de acuerdo conmigo. Así que le pido que apoye la consulta del 9 de noviembre. Le pido que nos escuchen. Atentamente, Paco Martínez. Marta Cortés. Marc Santín. Mara Martínez. En las elecciones europeas tienes la oportunidad de expresarte. El 25 de mayo mándale un mensaje a Europa. Vota a partidos que defienden tu derecho a decidir.